¡Hey mi gente! ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien, un mega abrazo para todos. Vamos a ver un top de Titanes, pero en la actualización 9.3. Este top puede ir cambiando a medida de las próximas actualizaciones, así que puede ser que me haga otro top dentro de unos meses para que tú vayas viendo cómo funciona. En este preciso momento me voy a basar en los pilotos, ya los he probado casi todos con pilotos. Me voy a basar a nivel competitivo, que es lo que está usando Liga Leyenda, Liga Campeón, Liga Maestro. Y me voy a basar en lo que mejor tiene futuro de aquí a unos meses. También me voy a basar, ojo, algunos consejos de Titanes que funcionan mejor en combate a muerte. Así que esto más que todo abarca dominio y ofensiva de baliza, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con la sección S, la sección especial, lo que está más chetado. Tenemos a Rook y al luchador. Ambos Titanes tienen características muy similares. ¿Cuáles son? Escudos, ¿sí? Rook, escudos físicos. El luchador tiene el escudo reflector, tiene ensalto, tiene movilidad. Así que ambos están en el top porque es lo que más está funcionando. ¿Cómo lo puedes equipar? Bueno, en el top lo están usando con armas sónicas y algunas personas lo mezclan con criogénicas. Ambas opciones son súper buenas, pero a futuro lo más probable es que el Titan Rook tenga alto riesgo de ser mega nerfeado, ¿sí? Eso es algo que te lo hago saber. No hago esta guía para que vayas y subas al Titan Rook al máximo porque yo sé que este Titan va a recibir un mega nerfeo. Ya lo vivió el Titan Arthur en su momento. Un Titan fuerte por su escudo físico. Así que si a esto le quitan escudo físico, la durabilidad, te echo un cuento, ¿sí? En la sección A, que es lo que mejor funciona, digamos, contra la meta actual, ¿sí? Ojo, la meta actual en esta actualización y en la próxima 9.3. Tenemos al Titan Minos, que es una bestia. Tiene muchísima movilidad, pero a diferencia del luchador, la habilidad no le permite recuperar vida, ¿sí? No es como luchador que puede sanar un poco. Lo puede mezclar con naves de soporte para alargar la durabilidad y que se proteja más, pero digamos que está en esta sección porque no está brillando tanto. Cuando salen dos Rooks, ¿sí? Te lo matan bastante fácil. Lastimosamente, el Indra ya no está como el mejor Titan, para mi criterio. Pasó a ser como una opción muy buena porque le está pasando lo mismo. A pesar de que le he colocado piloto, no brilla tanto como un luchador y como un Rook. Pero estos dos Titanes, yo te los aconsejo sin miedo, ¿sí? Tenía miedo del Titan Indra para que le hiciera algún balance, pero hoy en día te los aconsejo porque ya dejaron de estar siendo tan utilizados. Y bueno, hay que agradecerle a la meta que cambió. Ambos los utilizan mucho con Sónicas. Y por allí me han preguntado si sirven con criogénicas. No te lo recomiendo con criogénicas. Sirven mejor con escopetas. Tenemos esta sección B. Esta sección B la coloqué acá. Hay algunos Titanes que no me han gustado nunca, pero que con piloto están brillando demasiado porque le puedes colocar full habilidades de tanque. Entonces, si planeas invertir en uno de estos Titanes, te doy ese consejo. Sí, habilidades de tanque funcionan muy bien. Tenemos al Heindal, que el Heindal funciona bien, ojo, bastante bien en ofensiva y en dominio, pero que funciona mil veces mejor en combate a muerte. Digamos que en combate a muerte quizás este esté en la sección A. Así que hoy en día yo lo estoy probando con armas de 500 metros y es una bestia. Con las armas que te ciegan también son muy buenas. Es un Titan que con su piloto lo vuelve bastante, bastante tanque. Así que te lo recomiendo totalmente para que te enfoques como tanque. El Titan Sirius prácticamente es lo mismo. Lo puedes convertir en un mega tanque que aguante muchísimo. En este caso, a mí me ha gustado muchísimo más probarlo o usarlo con armas de corta distancia. Digamos que es un Titan que va a estar atrás dando soporte. Tiene dos habilidades súper buenas y el piloto le permite... Voy a hacer un video con el piloto para que lo veas. Pero el piloto le permite brillar bastante. A futuro, el Titan Sirius es un Titan como híbrido que es ofensivo y también un poco defensivo por sus habilidades. El Titan Noves sorprendentemente sigue siendo muy útil. He visto gente que lo está utilizando como soporte para darle vida al Rook, para darle vida al luchador. He visto mucha gente utilizándolo sabiamente. El defecto del Titan Noves es que no aguanta. Los puntos de defensa que tiene no aguanta nada. Entonces te lo pueden destruir muy fácil. Yo te lo recomendaría también con armas de distancia media. 500 metros, 600 metros. Que es donde él va a brillar. A diferencia de Sirius, si te gusta el soporte, este Titan sí está enfocado 100% al soporte. El Titan Ángel, lo más chetado. El Ángel de la Muerte. Fíjate cómo pasó de ser top a hacer un Titan que funciona bien. Entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, le pasó lo que le ha pasado a toda la meta. Es mega balanceado. Hoy en día funciona muy bien, pero no brilla tanto. Antes tenía una habilidad súper chetada, que le daba muchísima velocidad, mucha sanación. Hoy en día todo eso ha sido nerfeado. Y digamos que es un Titan que funciona muy bien. Yo lo veo brillar demasiado en Dominion. Y en Combat a Muerte no lo he probado. Pero en Dominion brilla demasiado. Es un Titan que se acopla muy bien a ese estilo de juego por su movilidad. El único defecto, por así decirlo, es que ya te lo pueden matar cuando vas cayendo. Así que yo lo ocuparía con una nave que me dé escudo a Aegis. Funciona muy bien con las armas que te ciegan. Ok, vámonos a la última lista. Que yo sé que mucha gente me va a decir. Me dice, yo utilizo el Artur y me funciona muy bien. Estos Titanes en campeón no funcionan bien. No tienen un lugar. Brillan dependiendo de ciertos mapas. Pero digamos que no son competitivos. Competitivos es un Titan que pueda recuperar la baliza. A pelear en contra de lo que está en la meta. Ya sabemos que la meta es Rook, Luchador, Minos, Indra. Es lo que más se usa. Estos Titanes, a diferencia, siento que funcionan muy bien en Ligas Bajas. Y te lo voy a explicar por qué. Este Titan, Artur, tiene un escudo que está buggeado. Pero que funciona muy bien en Ligas Bajas. Esto es una bestia. Pero no te conviene subirlo mucho de nivel. Porque si vas a subir luego a Diamante y Experto. Este Titan no es competitivo. Puede tener sus momentos de brillo. Hay gente que lo usa muy bien. Pero bueno, esa gente lleva años usándolo. Así que tiene sus técnicas. Sabe manejarlo muy bien. Y yo les doy la razón. Hay gente que sabe usar muy bien al Titan Arthur. El Titan Aumín. Es un Titan que si lo usas como soporte. Funciona excelente. Pero que en batalla es extremadamente frágil. Yo lo coloco acá. Porque es muy fácil que te lo destruyan. Brilla demasiado en dominio con las armas que te ciegan. Y en combate a muerte con las armas que te ciegan. Así que tienes un punto a favor. Si te gusta campear. Ejemplo, si te gusta campear. Yo diría que este Titan podría estar acá en la A o en la B. Porque funciona muy bien. Solamente que es algo como circunstancial. En dominio, etc. Ahí con armas que te ciegan. O armas de muy larga distancia. No vas a ir por balizas. Entonces puede ser que pierdas. Si me explico, ¿verdad? Es algo bastante circunstancial. El Titan Kit lo coloqué acá. Pero verdaderamente el Titan Kit es el Titan que menos funciona en cualquier lira. Más allá de diamantes. Entonces este Titan lo coloqué acá. Simplemente para darte el consejo que no lo utilices. No gastes recursos. Utilízalo como una opción para aprender a manejar un Titan. Pero más allá de eso. Simplemente no vale la pena. Es un Titan que no sirve en ninguna otra liga. Ya diamante hacia arriba. Este Titan queda obsoleto. El Muromets. Al Muromets le pasó lo mismo que le pasó al Ángel de la Muerte. Fue el Titan que se volvió súper súper meta. Si te das cuenta, todos los Titanes que son súper meta son súper nerfiados. Y ese es el lado negativo de tener la meta. Este Titan brilla demasiado en dominio y en combate a muerte. El lado negativo que lo coloqué acá. A diferencia del Ángel. Es que el Muromets no tiene habilidad de sanación. Entonces si te gusta campear. Si te gusta hacer daño de distancia media. Yo te diría que mil veces mejor es el Ángel. Si ya lo tienes. Bueno, ya lo sabes utilizar. Ya tienes tus trucos, etcétera. Pero si es totalmente nuevo. Te diría que en comparación con los dos. El Ángel de la Muerte es la versión mejorada del Muromets. Así que te puedes ir por este Titan. El Ángel de la Muerte que va a funcionar mil veces mejor. Esto todo está basado hasta la actualización 9.3. En la 9.3 va a salir un Titan nuevo. Hay que ver cómo queda todo este balance. Yo calculo que en la 9.4 el Gook va a ser balanceado. Si es lo que yo calculo. No lo sé. Y vamos a ver cómo queda otra vez este top. Porque todo este top se ve. Siempre se ve como tocado por la meta. Dependiendo de la meta. La gente deja de utilizar muchísimo los Titanes. Hace poco, hace unas semanas. El Titan Indra era lo mejor. Hoy en día no es la mejor opción. Se les quede gente. Espero que te guste esta clase de contenido. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.